Hola, soy Diego de SIRS-E. Queríamos rápidamente mostrarles la diferencia entre el Low Cost RGB Strip y el High Quality RGB Strip. Tenemos preparados para hoy unas pruebas. La primera que queremos hacer con ustedes es para apreciar la caída de voltaje a través del Strip. Vamos a probar primero Low Cost. Tenemos 12 volts, 3.28 amps, 39 watts aproximadamente. En el otro lado, al final de la cinta o de la Strip, en inglés, sería 3.31. A medida que se va calentando, va a ir bajando mucho más. Como el material es delgado, se calienta muy rápido. Cuando hay más calor, hay más resistencia y cuando hay más resistencia, hay más caída de voltaje al final de la cinta de LED. Por este otro lado, queremos mostrarles el High Quality. Estamos también con 12 volts, 3.48 amperes, consumiendo aproximadamente 41 watts. Si se fijan la diferencia, 39 contra 41 es bien poquita, casi consumiendo lo mismo. Y esta, al final de la Strip, solamente nos está mostrando 9.64. Había una pérdida de menos de 2.5 volts. Y esto es debido al grosor de la cinta, el cobre de la cinta de LED. Y también es debido a la calidad, la pureza del cobre. Vemos aquí el calibre, puesto en milímetros. Vamos a medir la low cost primero. Es aproximadamente 0.22 milímetros. Contra la de alta calidad, aproximadamente nos está midiendo 0.41 milímetros. La siguiente prueba que queremos hacer es la calidad de la luz. Este usa un LED 5050 RGB económico. La calidad de la luz, pueden apreciar, se ve como azulado. Y se alcanzan a mirar los colores, si miramos fijo. Este se ve, usa un LED 5050 de alta calidad. Se ve muchísimo más homogénea y pareja la mezcla de color. Alcanzándose a apreciar un color blanco, frío. La tercera prueba, tenemos un fotómetro puesto en LUX en la escala por 10. Entonces queremos poner la low quality, low cost primero. Nos da aproximadamente 1950 LUX. Y vamos a poner la de alta calidad, la high quality, a la misma distancia. Nos está dando aproximadamente 3.150 LUX. Esa es básicamente la diferencia. Siempre que hagamos una instalación de LED, siempre tenemos que tratar de usar los mejores materiales, más eficientes. Para que realmente tenga sentido usar LED, porque si no terminamos teniendo menos eficiencia que lo que inventó Thomas Edison hace 100 años, el foco incandescente. Así que en realidad, si vale la pena poder instalar material en alta calidad. Muchas gracias, estamos en Estados Unidos, McAllen, Texas. Nuestro teléfono es 956-522-2006. Muchas gracias.